Rigo Cuarteteando Se crea que es un chico muy pintón Ella guarda un secreto que no le hace conocer Lo calla por ahora hasta que él sienta su piel El gordo enloquecido la quiso conocer Y le mandó unos euros pa' que venga de una vez Bajo la galleguita en el vuelo de la serie Cuando le vi el zapato se dio cuenta que era gay Ya todo está a la vista, ya no hay nada que hacer Se dieron un piquito con sabor a luna y miel Se casa el gordo a ver, se casa el gordo a ver Ay como se enamoró, se enamoró por internet Se casa el gordo a ver, se casa el gordo a ver No importa lo que elegante la quiere, como es Ya son una pareja tan dulce y especial Que quisieron casarse en la misma catedral Hicieron una fiesta tan espectacular Que salieron por los medios de toda la ciudad Tomado de la mano hoy van a comprar el pan Lo miran los vecinos, lo saludan al pasar Se los ven muy felices y comentan los demás Que andan buscando un hijo que quieren adoptar El gordo a ver, el gordo se ama a pena si la miran de más Se pone tan celoso que a todos quiere boxear Pero ella lo concela, diciéndole papá Nació para ser tuya, tuya y de nadie más Ya todo está a la vista, ya no hay nada que hacer Se dieron un piquito con sabor a luna y miel Se casa el gordo a ver, se casa el gordo a ver Se casa el gordo a ver, como se enamoró, se enamoró por internet Se casa el gordo a ver, se casa el gordo a ver No importa lo que digan, él la quiere, como es Así, así, así te quiero, pecadora Mi cochina, mi cosita de beco Cuarteteando Se casa el gordo a ver, se casa el gordo a ver Como se enamoró, se enamoró por internet Se casa el gordo a ver, se casa el gordo a ver No importa lo que digan, él la quiere, como es ¡Gracias!